Sobre las tablas del Teatro Principal de Mora han pasado este año nuevas propuestas de teatro aficionado. La compañía Atenea, organizadora de este evento que cumple 17 ediciones, valora positivamente este encuentro anual. El certamen ha ido fenomenal, estamos muy contentos con el resultado obtenido. Se han visto seis espectáculos muy buenos, de muchísima calidad y el público ha respondido bastante bien. Estamos contentos. Un espacio escénico distinto donde los diferentes grupos han dado a conocer sus trabajos. El teatro de aficionado está en auge. El teatro aficionado en los últimos años ha dado un vuelco hacia la profesionalización de los montajes, montajes más especializados, con un trabajo actoral más consistente y yo creo que eso es muy positivo. Yo creo que los aficionados vamos evolucionando y creo que no tenemos nada que envidiar a los profesionales. El apoyo del público y de las instituciones locales auguran una nueva edición el próximo año de este certamen. Un orgullo dentro del teatro aficionado que la gente busque un poquito de su tiempo libre para poder hacer estas cosas que además es que tienen un nivel muy bueno. Se llama teatro aficionado, pero la verdad es que podría no llamarse así porque tiene un nivel bastante bueno y es, ya te digo, de agradecer que a todas esas personas y asociaciones que saquen un poquito de su tiempo, de su vida privada para poder ofrecernos estas obras. Y como no, para premiar la participación de las diferentes compañías, se galardona a la mejor según el jurado. También se valora la opinión del público. El bobo del colegio ha sido la obra ganadora por parte de la crítica. El público, por su parte, ha elegido en el túnel un pájaro. Certámenes que ponen en valor el trabajo de estos actores aficionados.